Hasta alegría, continuamos aquí con las muchachas Pues ahorita vamos a ver lo que son los tetuntes No, los tetuntes no, de verdad Los adobes, los blog de El nombre de la cara es en los blog Vamos a ir a ver Hay una persona allá que le dicen adobe Tetunte Tetunte Ah, bueno, al chancho George Y yo tengo que ir adelante Stock Pansa adelante Uy, miren esta bicha Que románticas andan ¿Voy a pasar adelante Olga? Yo la quiero mucho Si, verdad, así se nota Ya, yo la quiero Ay, que bárbaro No caminen tan ligeros Ahí viene la otra pareja Y ella viene Emparejadas andamos, verdad Solo yo Solo yo quedo noni Usted anda como pareja, hombre, con pareja Usted con los amores de sus pintores Ajá, yo aquí ando acompañada también Ando sola ¿Pueste la pareja? ¿Cómo es? No, este, a la... ¿Lo vean que sí? Ya vi lavado Una vez con eso No Solo a la gente La novia sí, quizás ¿El qué? Ya lavado con jabón de oreja Ya, una vez pasada les estaba contando a algunas muchachas De que eso se hacía la pocita abajo Y allí se ponía en la mañanita Y a la mediodía aquí no iba a lavar Ya estaban bien espumositas Y ahí a lavar ya la ropa Y este, miren Mariela Esto para sacar así como los hombres que van al campo Y dejan los pantalones de lona azul Les ablanda la tierra rapidito Esto es bueno entonces para lavar No, esto se come asado Esto La semilla dentro La semilla Sí Eso sí no lo sa... Ellas hasta aquí los... Hasta aquí los vinieron a dejar No, mira arriba pues No los vamos a poder subir, bicha Aquí están, ve Aquí están los famosos Adobes Por eso no hay que comprar los cabalitos Porque estas cosas pasan Sí Ahí están, ve Qué ringlera Sí Qué valor Cuántos serán Este 400 parece que hicieron, verdad 400 de acá 800 son por todo 800 Y cuánto vale cada uno Fíjense que Miren Mariela 100 dólares 100 dólares 3 por 1 dólar 25 por 100 ¿Cómo es? No, este A 25 venden a 100 Ajá Así es Mire Mariela Ya les ajustaron 2 mil Y no puedo le estar haciendo la picha Es que a veces no es bueno Este comprar los cabalitos Porque esas cosas pasan Es cierto Porque yo para la casa mía Parece que me fueron como 1200 a 2 Sí, es que es el grande Yo tengo 3 cuartos Y yo dije que le voy a poner 800 a los para dos cuartos Y la casa de nosotros Tiene 900 Vaya, la mía tiene 3 cuartos Le doy yo a la sala Y los dos cuartos Ajá Casi va a ser igual A la de nosotros Por 100 Ajá Ahí lo venden No, pero le digo yo a la Caro Que un cuarto de esos Sale más cómodo En la casa Nomás de donde yo le digo Pasa de ponerse el agua Qué bonito Se mira el callejón Ay, para allá Reito Bien bonito se mira Y ustedes Quieren allá Un mango Que tanto les gusta Mucha O sí Son ricos con churros Guau, caro Y que allá hay Si un mango tiene Usted sí logró Mire, la bota está en va De pulsear ahí Y usted lo cortó La cara Me lo cortó La Caro Por eso decía yo Que ella se lo voy a cortar Está a lo último De rico No, tan ácido Ah, pues tan bueno Las bolsitas Dijeran un bicho No, las de ella Está bien No son bolsitas No, hombre Pácil Allá Cacto ligerito Cuando le Vámosle, Karen Tú puedes Tienes que cortar Dos, cuatro, cinco Dos, siete, ocho ¿Tan dulces? ¿Tan dulces? Fíjense que algo así Ando yo Y yo dejé el agua Mucha Van a creer Ah, ya no tenia Ahora la escucho Voy a hallar Es costumbre Es que lo bueno Lo bueno es Andar un bolsón grande Fíjense que sí Porque la verdad Es que chica es grandota Y yo De un modo Poquito Así le tome Me da Y así Ajá Por eso le digo Que yo al rato Voy a comprar un bolsón grande Porque así Él anda uno adentro Y La vez pasada La vez pasada Vi que pregunté Por uno Que me gusta Pero me envolía Quince pesos No me entregué a comprar Un bolsón De quince dólares De esos que usan Los hombres Y el doble Ah, de los que anda Este No René Hoy anda uno Que hay del troquero Y anda este Hablando Saluditos Ahí para el troquero Saluditos Y bendiciones Ahí para él Uno de esos Voy a comprar Para esconder La pichina De la otra Si No es que una vez Aguanta Sequilla No, yo quiero Y me cae La pichina de agua Y quiero comprar Tengo grande Esa que anda No, pero Yo quiero Uno grande Más grande Hasta la botella Con agua Ajá Y ese que yo Ando me cae La pichina de agua Algún día Pero La pichina de agua Pero la pichumba Que anda de agua La cara Es chiquita No, de galón No, Mariela Es de galón Pero es un bolsón Que ayer Lo andaba estrenando Es una así Grande Ah, es otro No, ese que anda 15,50 vale No, vaya Yo al que yo he visto Vale 15 Pero no me he atrevido A comprar Este Lo compré Porque como se anda de mía De la pichinga de agua No hacia afuera Galletas Y miren Mariela Hay partes Que vamos Donde vamos Yo siento que es lógico Que todos andemos En nuestra pichinga Porque hay partes Que no hay agua limpia Exactamente Yo cuando yo ando agua Anda a él Y cuando yo ando anda a él Es que si es bonito Si termina la tuya Pues se sigue tomando la de él Por lo menos yo ahorita Me la terminé Y ya no andamos Y andamos aquí Y andamos aquí ya Porque la pichinga Ale, ale Y ya Vamos al río Otra Mariela De que fíjense No podemos Mariela Porque amadito No podemos estarle gastando mucho el agua a Paty Porque ella va A un enfoque Va de este bordo a otro Y a otro Hasta allá Ya por nuestro lugar A traer agua Imagínese Y venirle a consumir el agua Y está como unos Veinte minutos de aquí Quizás queda Y don Esteban Siempre está trabajando No le cabra la letra La pobre mujer Con sus niños En realidad Aquí es bien bonito Y todo Pero hay ese Es un agredable Es bonito Es preciado No tener luz No tener agua Porque fíjense Mariela Otra De que hay quien Puede escoger entre luz y agua Mejor agua y luz Hay quienes acá hacen pozos Pero No es por nada No es discriminar Y no es que yo sea delicada Pero hay aguas que llenen mucho al lodo Y a mí no me gustan Ajá Es que Eso lo hacen como de talpuche Oye de al lodo No es como la de peña Peña Esa es más diferente Es más buena el agua Exactamente Entonces pues La próxima un cantar Que uno monta Sí porque No es que el problema Que ha estado bien fuerte el sol Por eso Se ha consumido Ajá Si uno come algo Que es salado Acuerde que va a terminar Toda el agua Es como que vaya a comer Usted pescado Oreado Hablando de las ganas Me dieron Carne asada No Carne oreada Comer pepa Una cantarada de agua Toda la tarde Ajá Lo único que comer Me daba también Eso lo comer Algo dulce Eso lo que me da Eso le da Lo dulce A mí lo salado A mí también Lo salado A mí también lo salado A la próxima A mandar un cántaro ¿No? Sí Carne de la oreada Así de frita Basada Y comer con frijoles No me da una sed Para tomar y tomar agua Sí Es lo bueno Igual que los punches Da sed A mí no La misma de una cosa Tomar y tomar agua Sí, aquí es lo más saludable Que puede ver Tomar agua Hay mucho Sabes que hicieron los bichos Solo los adores Venimos allá Solo los adores Ajá La verdad María Le va a costar jalar esto de aquí Sí, de aquí para allá Hasta Pero pues Como es un poco difícil Yo con mucho gusto Le vengo a ayudar Yo creo que así Vamos a venir De aquí para allá Que digamos venimos ¿Ah? Que digamos y venimos Pues sí Que digan Y los otros Digan rana Y nosotros saltamos Ajá Digan sapos Nosotros saltamos Salte pues Sapos Nos saltan Tampoco Ay Por allá se movió un corazón Mucha hora Desde aquí Me fijé yo No es que se le llama El papá de la holga Ahí le dicen La rana Allá viene un maestro Allá viene un maestro Miren Ay Dios mío Ay señor Quién será Allá No se mira Allá No se mira el bultito Allá Se mira el bultito A ver Quién será Ah Si es que Esta clase De leña Dios guarda Con Dios libre No ha visto Que también También a veces Hay vigas Así Mira caro Es una raíz Mira como pesa Ajá Es que esa leña es bien Pero no es como Esa no es como Esa ves Esa Esa Fina Esa 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 es leña fina Eso verdad No es para juntar O sea para poner Para mantener Para hacer grasa Para hacer grasa Para guardar fuego Para eso Para que mantenga Mantenga Lo que es el juego Para que no Y aguanta Ajá Que no va a aguantar Si esa leña es maciza Les apuesto Que ese palo Tiene años Pero años Pero requete años Solo el corazón Solo el corazón Y la raíz Se la mantiene Oigan lo que pregunta La Roxana Si a la no Ella se le ha podrido Le dice el corazón No es malo Ajá ¿Usted cree que no hay No es astilloso Porque miren No Es que ese es un Es un material Para hacer camas Es bonito O alguna silla Algo así Ah para hacer eso Si fíjese Y a ver como se llamará Es que mira Es que el hombre Que viene allá Se mira bien malo Con ese cuchillo Con ese cuchillo Ay dios Ay señor Que me haces cargo Ya le dio miedo Lance en los brazos De la novia Por el cuchillo Dice que tiene miedo Dice Ah Madre de cacao Vaya Madre de cacao Es que tenía que venir El sabio Es que andan las sabias Pero hoy se les fue El disco Madre de cacao Si así me dijo La que ya que tengo Poder el corazón Es mi madre de cacao Si así le dijo La Roxana Y usted no Y usted no lo tiene Podrido Le dijo Oh Oh Confesiona Confesiona Están diciendo Están pichas Ella es la traicionera No No Se traicionó Se traicionó Ah por cierto Hay una Roxana Que alguien la había traicionado Yo creo Si ella me traicionó A mi Al revés Era Ella era la traicionera Verdad Si es cierto O lo debe La Roxana Lo debe Y pues decirle A los amigos Suscriptores Que quieren saber Quien traicionó A la pobre Roxana Pues que estén ahí Pendientes de los videos Porque Las sopas Las vamos a sacar Se la vamos a sacar Porque se la vamos a sacar Ya ya sé Usted ya sabe A la noe La vamos a interrogar Y le vamos a sacar Toda la verga Todita la verdad Noe Usted va a ser La víctima Y eso Lo vamos a ver Ahí en el próximo Próximo ¡Takú! ¡Nos vemos! ¡Hasta!